Monarcas Morelia se prepara para enfrentar a los tiburones rojos del Veracruz por la fecha número 13 de la Liga MX, mañana viernes en el Estadio Morelos. El defensa del equipo Puré Pecha sabe que el conjunto escualo buscará arrebatarle los tres puntos a la escuadra de casa. Estamos preocupados y ocupados en lo que nos toca hacer dentro del campo. Esperamos a un Veracruz que viene a hacer un buen fútbol, tiene buenos jugadores, no ha tenido los puntos que merece yo creo porque ha jugado bien en algunos partidos. El capitán de la monarquía reconoce que el mal paso del equipo repercute en el rendimiento de los jugadores, ya que los malos resultados los mantienen en el sótano de la tabla. En ese sentido el equipo nunca ha decaído, ni con Ángel le cayó, el ánimo estaba bien, no como nos hubiese gustado estar, sin embargo también la realidad es que los resultados no eran los positivos y eso bien que mal te va mermando en todos los aspectos. Monarcas Morelia tiene que empezar a sumar puntos en casa y hacer valer su localía si aspira a salir del último lugar de la clasificación. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.